Televidenta, feliz anoche. Bienvenidos a nuestro programa. Buenas noches, corazón. Hoy tengo un programa con una serie de introducción. Si hay vosotros, mira, cada quien está a nuestro invitado, personas con nosotros a conocer, un poco tiempo pasado, arriba un trabajo que quizás se nota algo más conocido con gente mujer en la cabeza. Por su inicio, por estar en el mundo, tiene gente de gente mujer y me saco de la cena, pero la diferencia está con una compañía funeraria fordicero, una compañía funeraria sin recursos, y hoy en día nos tenemos adelante una compañía estabil, y una compañía que está donando servicio que tú vay, de manera siempre nos avisa, un servicio profesional, en este caso de El Señor Real y Señora Crisma Enríquez Ramírez. Señora Crisma, buenas noches, buenas noches, contento para nosotros. Buenas noches. Me está muy contento de estar en un programa, porque me está todo el programa, porque me está en la televisión, ¿qué Dios? No me está acostumbrado a estar en mi programa, entonces ahora es un placer para mí, que me está en el programa. Great, great. Señora Crisma, ¿te enviará nos a llega de follow-up y transcurso de un último año, que quiere portar un tiqui más, un tiqui menos, de un último diez años que nos visan? Además, manera que la señora Crisma me avisa, es una persona que sabe compartir diferentes talk shows, diferentes programas de televisión, por lo tanto, por lo tanto, pregunta aquí, está una pregunta con mi saco, señora Crisma, a contestarle, mas ya lo pibia, pero, ah, we, nos, me esterba y back, del inicio. La ganosa, si es cortico, pero con el señorial, a comenzar, señora Crisma. me avisa, me avisa, una manera, me avisa, me avisa, me avisa, por lo tanto, de mi boca. Pasó una manera, por lo tanto, me está bot, y no me gusta, me pasó una bot, pero ya, de manera, así, femenina, me está, ¿no? Me no, a estudiar, e profesión, aquí. De manera, corsoza, como estaba, está, después de muerto, de mi casa, me estaba, me estaba, me estaba, de mi vida, pasó una manera, me avisaba, o pibia, a mi nota, cobra, understand, mi nota, limosnera, mi no gusta, pedir, y mi gusta, pasa, vergüenza. Entonces, ahora, que me quedo, para mi solo, me decidi, comiense, también, de cosas, ¿no? Primero, mi estaba, parte, ebria, chino, con mi mamá, estaba, bende, entonces, después, me estaba, a, voy, compra, algún, pibia, cosas, con mi, mira, con, gente, no tiene, mi, me estaba, aquí, me estaba, a, para, cinco, para, vender, cosas, con mi, tanta, mi, tanta, me, estaba, ayudándome, para, venezuela, para, cosas, mi, tata, venezolano, Dios, me, tiene, tanta, con, familia, a, ma, ahora, de, y, voy, comprar, cosas, e, tem, 19 años largo, 19 años, me, recorre de un volksuart, como, compro, para, mi, leal, na, marina, caserna, y, me, corre, cas, para, casa, cor, solo, conocemos, tú, rende, conocemos, pero, como, está, cristo, de, senhora, pero, a manera, me, sabo, caba, mi, boca, a mi, taqueta, que, ahora, mi, miran, cosas, como, no te gusta, ando, mi, estaba, trabajando, Puerto Rico, en la fábrica, no, mi, estaba, representando, Puerto Rico, mi, estaba, representando, Miami, ando, varios, otro, lugar, mas, con el vendimiento de cosas, me estaba dando gente cosas para vender, ma, comienza a crecer, ando, am, mi, estaba, tengo una amiga, ando, es amiga, su casa, está, un funeral director, no, estaba, ahí, bien, me, entra, ando, ahora, no, si, be, trabajo, me, entra, ando, ahora, su casa, estaba, con la mi amiga, estaba, en el corre, aquí, ahí, no, conmigo, y, mucha, mucha, joven, estaba, tra, de la funeraria, no, estaba, gustame, pasos, manano, poco, que, comitada, mi, mi, tenía, dat, comitín, ando, nanta, pinta mi cabello, nanta, pinta mi uña, nanta, bailando, come, ma, birra, familia, de turno, chacuta, enna, ando, elogato, but a, fue, ordo, pasos, una, corso, o, nos, funeraria, na, Puerto Rico, , ta, la casa no había un acuerdo de reglas para la gente que estaba muerto dentro de allí. Entonces, me ayudaron a saber que era el slán, porque era el lugar donde estaba, me preguntaba si era el dono. Pero cuando ya sabía, me dijo, ¿cómo va? Entonces, me decidí que no hubiera burtado en el lugar para que estaba muerto, no estaba bien, no estaba bien, no estaba bien. Entonces, me empezó el slán, el lugar, el lugar con dos de el balsamador. Entonces, acá está dentro de un hombre, un cuarto, su mano en su saco, con su camisa, con su camisa, y acá está dentro de agua, está en la mesa, con el café y está. Me dijo, ¿cómo está acá dentro de agua? Pero me estaba tomando papel, pepimento, no guardando, no estaba en el corazón, me estaba ayudando. Y acá está dentro de Puerto Rico, No estaba en el aire, no se podía hacer eso, sin el aire. Ahora me dijo, ¿no? Entonces, me dijo, ¿no? En el trato ese día, me daba en el aire, me dijo que, me dijo, me sorprenden, me dijo, me dijo, ¿no? Que quería estar aquí, sino que no había sido el aire. Entonces, ¿qué haces? Entonces, yo me dijo, ¿no? Ahora me dijo, ¿no? ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? ¿De funeraria? No me di de funeraria. Y ahora me dijeron, ¿por qué? Me dijeron, ¿es hombre que? ¿Papé cubo? ¿Papé cubo? Me di, ¿papé cubo? ¿Papé aquí? Me dijeron, ¿no? ¿Cómo se piensa? Yo sé, ¿no? ¿Es una inmigración? ¿Quién está haciendo ese lugar? Me dijeron, ¿es funeraria? Ahora me dijeron, ¿qué pate? Me dijeron, ¿no? Me dijeron, ¿no? Me dijeron, ¿a mí qué me importa? Me dijeron, ¿a mí no me importa? El señor quiere hablar conmigo, no yo hablar con él. ¿Qué es lo que está aquí? No hay que ver el teléfono. Me dijeron, ¿es hombre que ya sabrá? El hombre que anda bien con sus dos manos en su saco, ahora llega a mí delante, él le saca a su mano, él le dice a mí, me dice, ¿bondía? Me dice, ¿bondía? Me dijeron, ¿para qué casino? Y me dijeron, ¿cuál es curiosidad? Me dijeron, ¿es de corazón? Antes me dijeron, ¿qué? ¿Qué voy a hacer aquí? Me dijeron, ¿me comprar cosas para vender? ¿Qué voy a vender? Me dijeron, ¿todo lo que yo consigo? Me dijeron, ¿qué voy a vender? en pasta para un funeral director, me di no, 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 asunto de muerto, mi no está den, para sombra, mi está den Cruz Azul para 28 años, mi está voluntario, aquí en la Corsau, 28 años para Cruz Azul, entonces, mi pobreza tende con muerto, y dico, van a bo, y ahora, él ha comenzado a contarme su vida, con quien está, que está tan joven, muerto, 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 mi esteta, estaba alto, entonces, y dico a mí, es espacio que a mí no estaba tratando, el hogar está arriba allí, y dico a mí, el hogar, aquí en el hogar, ya que no regalame, ahora que el hogar muro, el hogar no está tan en familia, se está en italiano, entonces, el hogar, grande, da una sorpresa, que no hay ame, le dice, le pebe entender, le pebe entender, le pebe tener que estar en el hogar, un terreno grande, con un casita, que el hogar no está donando 5 dólares, el hogar no está donando 10 dólares para ir para casa, para comer, ahora el hogar muro, y no sigue, y dí, entonces, él sigue, está comprando palo, traque, muerto, así, entonces, ya no, ella crece, ella contaba mi su vida completa, de su familia, entonces, ella me dice a mí, ¿vos que llama el negocio aquí?, le digo, no, le digo a mí, a millionaire, está en español, está papi, pero le digo a mí, a millionaire business, me di, mabón, a mí, está corre de un autovol, suajan, está vendecos, casa para casa, corre, cobre fin luna, para quincena, está aquí, está con, le digo, tengo que hacer trabajo aquí, entonces, está con, una cinta, seguí papi con él, me acerchó, ahora me acerchó, en el tiempo de tener el tributo sólo aquí, entonces, me acerchó la puntuación de mi gente, ¿qué vos tantas pensan en una funeraria para mí?, no, 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 no está aquí, ni una gente, pero ni una gente, me acerchó a mi amigo, para que ahora entende mi espada, y está llamando a mi casa, y pensaba a mi hombre, me está Y yo estaba hablando de un hombre importante que está mirando, que otro no está mirando. Nosotros le dije que era un hombre de un hombre que era muy importante. Nunca me preocupaba de que se accede, pero que se acelera entre cerras y cerras. Y se acelera muy bien y me ha dicho que un amigo de mi vientre y me estaba en la policía y me decía, ¿Cuál es la edad de nuestro papián, en el tiempo ahí? Bueno, ahora que nos tuvimos hace 40 años, puede ser 45 años, 46 años, pero son 4 años en Puerto Rico, son 46 años, más o menos. Ahora, en estas tres, nos tocamos y nos damos, cuando nos damos en frente, nos damos en frente, nos damos en frente a la parte de la abierta de la barra. Esa es máscilla, nos damos en frente a la casa, pero aquí no nos damos en frente a la casa, para nosotros nos damos en frente a la casa. El turco estaba con mi amigo, conozco, Quieres decir, ahora no me puse a vender cosas, pero ya me puse a mi mamá para nadie arriba. Y si me puse a 50, basta con 300, me puse bombón. Bueno, ahora me voy a decir que tú es bombón, me digo que no me gustan, me tengo ganas de botón funerario. Es de hombre, es cosa y está bombón. Es de hombre, con botón funerario, ahora nuestras capas de niwey. Me di que niwey. Se me puse a 50, niwey. Es de hombre que está en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Ahora llaméle y está respondiendo malo, papi, malo, con botón aquí, con botón aquí, con botón aquí. Me di, ah, bueno, si es hombre aquí, está en la policía, está detrás de la comunidad. Y me puse a mi, no te voy a escuchar y me puse a mi, no. Decidí de comprar pasaje y voy a Puerto Rico a encontrar. Durante la mercancía, no me voy a quedar para. Entonces me voy a encontrar y me voy a encontrar. Entonces me voy a ver y me voy a preguntar. Me voy a preguntar, ¿cuántas placas me tienes más o menos? ¿Cuántas placas me tienes más o menos? ¿Cuántas placas me tienes más o menos en negocio? Y digo, si me puse un 60 mil dólares al mes, te ayuda mucho. Si me dices a ti, no te preocupes. pero si yo no lo tengo, no se preocupa. Lo que yo tengo no estábamos de comisar con él. Ella me iba a ir a mí, algún caminando, caminando en la caja de muerto. Caminando en el momento en la mitad de un comor de muerto. es un hombre que paraba de mi manera, mi tata, porque soy tata más beo como mi, entonces me explica, me iba a mi funeraria, me iba a ir a mi huac, a mí también me iba a ir en casa, delante de la puerta, aquí, allá, se me dice, ¿cómo es que esto está así? Pero me encorchó, me comienza a derecha, papi aquí, regla aquí, regla allá, vende algún día, pero ya me dice que vende cosas más, ya te costa de mi cabeza. Sí, ya me inquieto y me inquieto, me inquieto. Tengo varios doctores que están amigos de mi, me papi con él, me dijo, qué bien que la culpa. Pero no está contento, sí, no, no está contento, tiene un cambio, no. Pero ahora, como está así, dentro de una cosa, conmigo no sanada, dije. No está ocurriendo, pero la cabeza ahí no tenía desgracia, yo estaba muerto, tengo tiempo y yo estaba muerto con la ambulancia, y yo estaba muerto con el hospital, pero no sé. Pero no sé. Pero si no sanada, ¿cómo está comenzando a derecha el mortuario? Y yo dije, no, si no sé, voy a entrar arriba. Y ahora ahí, me voy a entrar, en nuestra calle, me voy a entrar en otra funeraria que la mandame, para que me voy a entrar, pero me está reparando que me no está gustando, para sobrar, de qué escuela que está aquí, de qué que está aquí, esa que no está gustando aquí. Entonces, no está perdiendo la ley conmigo. Entonces, aquí un día, me voy a entrar, y me dice, Doña Aurora, me quedé conmigo conmigo, para que no sea aquí, 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 Doña Aurora me dijo, y no te metes, no te metes, me dijo, ¿no? Y eso por qué? Y me dijo, para que no sea aquí, para que no sea aquí, el carácter que hoy tiene, no te guste. Me dijo, pero con mi carácter, si tengo derecho a un costo, me sé derecho a otro, y yo, me comiense a reparar con el costo, no está muy bueno. Me llegó un meinta, hay un hombre, vestido con camisa blanco, garzón preto, un acto de tas de man, con un chofer de papilla. No era como tengo derecho, entonces no está de la puerta para atrás, uno abre la puerta, miranán, hay un batimiento de corazón, me dijo, y no te metas, me sentí de ser aquí. Pero de atrás, abrí otro port, tenía un antiguo, de aquí para Ellos, sólo hay más funerarios, y en el barrio, hay varios funerarios, pero de ahí, por ejemplo aquí para Ellos, si se había aquí, antes migrantes, no salió de gasolina. Ahora, cuando salió a la puerta, bien buscó camino, ya salió, para un tren, bien, que hay un hueco, bien barro, y a veces, Estaba en mi casa, estaba buscando en mi casa, no, 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 no. pero ahora aquí no, 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 aquí está, aquí está. mi hijo está en un taxi, él me dice que sí, me está en un taxi y ahí está para casa. Ahora, me voy, como llegas... ¿Qué triste patalas te busca? Me voy a papi, me estás buscando nada, ahora me siento y... La vibración es el batimiento de curación. Sí, entonces el costo no está bien. Ok. Dice la y está aquí, está aquí, está aquí y está en el lugar, en el Rambar, estaba en Pará, el cofre ahí, no tenía que engustarme, porque estaba ahí, estaba en el mes atrás, no me entendí, me da un poco fresco, porque el auto está en el chucho, me dice, mi busqué el muerto que el auto se está en el chucho, pero ¿cómo te busqué el muerto que el auto se está en el chucho? Yo tengo la auto, y nunca me contestaron, nunca me sentí, en el Caracame, pero no estaba en el auto. Entonces, yo le dije, no hay más allá nada, no hay más allá nada, para que si la inmigración había un día, también había 22 días. Entonces, si, inmigración, sí. Entonces, como el hombre no sabe, como está quedando en el hombre en su casa, el hombre también está seco y hay adena no está así. Entonces, mi porra escapa para sobrar, si, no lo me voy otro día. Entonces, ahora me atendí, me di, perdón, Aurora, de menos que 15 minutos el año, que me da, después me voy a ayudar. Ah, bueno, me atraso duro, ¿verdad? Más allá de 10 de la noche, vosotros me dicen, mi banco es muerto, banquico, 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 porque, me está quedando aquí en mi estado con él, pero me quiero así. Entonces, mi no te implaca para pagar el curso. Entonces, mi me estaba traje en el funerario, fue ocho horas y me he ido, te enviaste de 10 de la noche, para mi porra así. Entonces, me había documento, me había documento de la funeraria para sobrar una vida profesional, así que no. Pero, mi no pongo ahí en la escuela, que me he ido en el local, estaba por ahí. Pero, mi me hizo un papel con un año, para sobrar, me quedó, es cuatro años, fue ochenta y uno, hasta ochenta y cuatro. Mi, a pasar la ropa y mal rato, para sobrar, vosotros no te acabas. Entonces, tengo que ir a cada tres lunes, pero cuando se estaban listo aquí. Me estaba listando aquí. Por otro día, cuatro días, dos días y venía, para no sacarme a Puerto Rico. Pero si no sacarme, antes de resolverlo, entonces me quedó tan complicado. Entonces, mi vida estaba muy complicada. Ahora con arrancada. Mamá, deлетen mucho, me quedó en la cama. Y yo le dije a mi nozo, otra cosa. el barco no es 500 dólares, 800 dólares, y ahora no hay comida, no hay nada, no hay que comprar, no hay que comprar, no hay comida, 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 no hay amistad, no hay barco, no hay comida, y queda el día en el 30 de Puerto Rico. Después, inmigración conocemos, tú rende conocemos, no hay comida, que es mi papá, que es mi papá, una familia con tú rende, cuando yo caminé, comí, no tengo un poquito de dolor, cuando yo caminé, me voy a comprar comida, después, voy a ir en el mortuario, y voy a comer, y voy a comer, y voy a comer, y ahora voy, y me voy a decir, mira, y tú trabajas con los muertos, y me voy a decir, ¿qué va?, ¿cómo que con los muertos?, y me voy a comer, y me voy a comer, i he tv IT tá Paradise, y también me voy a comer, ve Geteza denet en el symbols, wideلام con los muertos, ven a planar, y entregui con ndid Navarro en el pecho, y entregui conmigo entonces,meye más me tengo el loco, ahora me sale, y tu ganas jeje, el lugar de comida nada, ahora me falta ir un semento en esta una, loco que loco, loco, loco así que hace un poco hay vicio, pero me estaba en el caso, me estaba sintiendo dolor, me estaba en el caso. Un día me avisaron a Aurora y me dijo que no me equivale, no me equivale, pero me dijo que no me equivale, me dijo que no me equivale, no, me sentí un documento para vender, abre un negocio, tiene un documento. Me dijo que no me equivale, me dijo que no me equivale, me buscaba y luz, me buscaba y luz, y hubiera un botón largo. Me dijo que no me equivale, me quedan por ahí. Ahora me jumpa, me ditan de ir, me dijo que no me equivale, me dijo que no me equivale, me dijo que no me equivale, pero no sabemos de forma de entender. Y ahora me dijo que voy a buscar y luz. ahí buscó el asma, mirad aquí, aquí están mis panas, colocé en el WC, pasó conmigo colocé allá en el camino, y empezó a decir mi asma, y llegué a mi, y yo estaba en un par de días, no tenía que ir a mirar a mí, no tenía que ir a mirar, ahora no, empezó a mirar a mi trozo, no tenía que mirar a mí, es que me abrazé a mí, se me abrazé a mí, no tenía que ir a mi lugar, no tenía que ir a mi, no tenía que ir a mi, y cambiaste de trabajo. larga me interrumpio para hacer una pregunta, cuatro años y completo para quedar en Puerto Rico arriba un proceso de enseñanza, de enseñanza, de enseñanza, de ir a venir para sobrar, de una manera aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, ahora con nosotros que es muerto, vamos a un hospital en un lugar, que vamos a ir a la policía y vamos a ir a ver, aquí no, allá yo tengo que tomar no, de una cama, de esa manera la cama en la casa, la cama, la cama, la cama, la muerte, la mató, la nacido, la nacido, la morto, la casa, la cama, la cama, no hay pie, la cama, que decir, una vez que las fuentes y también, cambié, entonces ahora vamos a ver que estamos en el estado, no puedo, verdad Germán, nunca nos haya un costo que nos ha cambiado, un día nos hayamos de un problema que me da un señor a gente grande a perder, el abay, me da que tiene alzheimer, mi saco donde la queda, luego la queda de la gente, luego la queda de la gente, luego la queda de la gente, luego la queda de la gente similar, entonces nos avisamos a buscar, ahora nos vamos a buscar, uno estaba teniendo un bar, uno estaba teniendo un cartón, una pie de cama, entonces me dico, pero nosotros no puedo ir con él, entonces me dico, pensar, hablar con el ch veil este blanco, este larga, este gorda, no puedo identificar, entreba que se uno obviamente cuando es un papel, el costo, el día de la cama, nos escuchamos, cuándo nos va con él, ahora nos va con él, el calor de la gente es unaomsima y nuncaняя nuestra noche. Jesús. Van y ve back, en toda la montaña es la placa back, ¿no? Ves te va y ve back, hay en ang, paso no te show. No, no hay eso, mi te quiere eso y la va a caer, a mi nunca me entiendo con nadie, mi te quiere de la va a caer, un sata contase para identifique, para ir su lugar, nada queda con el, mi te quiere, paso para ma bien corso, si nunca más me atiende. Pero, mi hacía turcos, mi por hacía turcos, sin embargo, ahora más bien corso, no me importa si nada. ¿De cómo? Eseita una pregunta con nosotros bailar, ahora que nos viene a ver, nosotros vamos a un pausa, y ahora que ya nos atiende toda la historia de información, pero queda quieto, quieto, escucha, señora Crisma, cuando se vuelve a viajar, quizás gente, especialmente de generación nueva, que no conoce, señora Crisma, su trayectoria, o piensa que ella viene un día, traje edificio, comienza a hacer trabajo. Nos, por atende, detalle para detalle, con la juventud, que va a tener momento, con el año y formación completo, de una área de una funeraria, conversando con la señora Crisma, en diferentes ocasiones, y trajando algún programa, que no se llega a traje aquí, nos hace una etapa, que tiene que ver en el proceso, de momento, que está en la melding, para ir a buscar una persona, que va a fallecer, de momento, con el cuarto de rato. Este es un trayecto, que tiene que ver, que nos ha comentado, en nuestro programa, que tiene que ver con el aspecto jurídico, que tiene que ver con el aspecto sanitario, que tiene que ver con el aspecto logístico, pero que tiene un aspecto, quizás es el más importante, el aspecto humano, sentimental, que parte también de la familia, de poder confrontar con una situación difícil, de perder un ser querido. Nosotros vamos a cumplir con algún anuncio, y nos vamos a ver con más. y con la propiedad, un seguro, con la paz, con la necesidad, y con el presupuesto, de un tiempo récord, y sin obstáculo, para vivir tranquilo, y seguro. Vamos a ser de un seguro responsable, y accesible para un tour, tomar contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Llega el momento, con los tours cinco enfrente. El momento, para ir a vosotros queridos, en su último lugar de sosiego. El momento, para planear, conmemorar, y celebrar la vida, de un cuyo ya no hay más. El momento, para llegar a turcos, de un mando señorial. Cuarenta años, sirviendo a nuestro pueblo, con empatía y dedicación, cargando con la irresponsabilidad, para una un bonita despedida. Señorial, para un despedida digno, y lleno de amor. Mocas, pero no hay más. voy a poner la bella con Electra para mí, no? Deci, no creo que tengo la mayor factura de el uno aquí. Me gusta pagar mi factura lat. Lo que es bueno, ¿tienes mi abono de mi con Electra Whatsapp? ¿Qué es? Me voy aquí. Ahora puedes conectar con agua electro via WhatsApp en 563-0135 y aplicar para la sufactura de agua y corriente de una forma fácil y libre. De menos de dos minutos, tienes más sufactura, tienes más suplante más. ¡Ata, moza! ¡Abo y agua electro, si sabe! ¡Cuánto facilitar mi vida! ¡Agua electro! ¡Va! ¡Ama! ¿Será la pocera? ¡Sí, no sé será! ¡Eh! ¡Esta comita! ¡Si te llaman de mi doctor! ¡Ay, vos, squiri! ¡No preocupa! ¡La abdomé está abrija sabra también! ¡Ambrija sabra! ¡Ata! ¡Ah, que me pude pregando! Seguro que sí, entre ocho horas y meinta y diez horas y me día. Entonces está pregando en casa. ¿También? ¿Vocá, no está pregando en casa ya sabrá? ¡Claro! Y el servicio está gratis. ¡Ay, vosá, está pensando en este lugar aquí, vosá! ¡Ay, vosá, si bom, pues llega el labo que me... ¡Labo no me, tú llega cerca, bom! ¡Piu! ¡Más de nuestro programa! Buenas noches, chicos. Sólo en nombre de Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que ha demostrado claramente en más de 40 años de servicio su compromiso y la palabra confiabilidad. Y aquí no hay más de nada, pero no solamente confiabilidad en un resultado, que nos bandera, pero confiabilidad en una organización que está demostrando su razón de existencia, arriba en una comunidad que requería suporte, que requería ayudanza. Y Lab de Med no solamente forma, crea, paga y formación de diez profesionales, sino que además hay que tomar diez profesionales aquí del servicio para ponernos en el servicio de nuestra comunidad como un intermedio entre el doctor de casa y el paciente. Lab de Med, Laboratorio de Médicos, en nombre de Bonvini Supermarket, es un supermarket feliz, es un supermarket contento, porque así compras en un ambiente más adús y más de familia, producto no fresco, para su parte de fruta y verdura, pues también es por constatar cómo surtí y cómo duché el departamento de fruta y verdura. Es una piscadería, tiene una impresión de piscadería de Bonvini, con buen surtí está, está su carnicería, producto no fresco, pero lo que siempre nos está para apretar para servicio, buen servicio, un servicio agradable, un servicio eficiente y dinámico. Sobra, buen vinita, buen vinita pocas, si señores, no olvidar de panadería grande de calidad y servicio de panadería de Bonvini, más adús y meses. El nombre también es Sambil, Sambil con su programación ya no se cumple con una jornada de actividad más grande durante el 1 de julio y nos está claro para Back to School, nos tiene ajustes, nos delante, para nos desarrollar también actividad para Interfamilia. Queda pendiente arriba a la Facebook page de Sambil para así, para ver qué tengo, pero vos saco vos bien con confianza, para su siempre, nos tiene cosas grandes, y no olvidar de ver, ya son de nosotros grandes, además de todas las ofertas de los pacientes y de los restaurantes de E-Food Corp de Sambil, más que un centro comercial en nombre de Curinde, Curinde está una entidad de nuestra comunidad cardinal que está administrando y manejando la free zone, tanto en la HATO como en la HATO y además de ese parque industrial de Brevenhack. Curinde está el soporte de una convención que lo va a tomar lugar en novembro, no sé, un programa amplio, que se ve también, que tienen aquí, para sobre Curinde está la anfitrión de la conferencia de todos los autoridades, de todos los gobiernos, de todos los empresarios, de los comerciantes de todo el mundo, que se reunieron aquí a través de la Asociación Internacional de Zona Franca, para deliberar, para estudiar, para analizar todo lo que tiene que ver con Zona Franca. Curinde donando un aporte fundamental de nuestra economía. Casi alrededor de la Cámara. Noirá, tengo mujeres. Seguirme al bello de la Electra ¿no? Aelas, ahora no me importan ni una factura de Eluna aquí. No te gusta pagar mi factura luego. ¿Qué? ¿Pero? ¿Una abono tiene de mí aqua electro whatsapp? ¿Quién? Piñuaca aquí. Ahora, para conectar con aqua electro via whatsapp, en 563-0135, y aplicar para su factura de agua y corriente de una forma fácil y lié. De menos que dos minutos, hay más su factura, hay más suplante más. ¡Ata, moza! ¡Abo y aqua electro si sabe! ¿Cómo te facilitar mi vida? ¡Agua Electro! ¡Agua Electro! ¡Televidente no está de vuelta! ¡Nos está de vuelta con señora Crisma Enrique Ramírez! ¡Nos está de vuelta con señora Crisma, el trayecto con una empresa, de manera señorial, que está dando servicio para 40 años, ¡Nos está conmemorada hoy en día! ¡Señora Crisma, ha contado un entero trayecto de formación, y por así, con un físico, una profesión, de hasta nuestra visión, ¡ciencia! es algo que está requerido de una cantidad de conocimiento, de reglas, de que tiene que ver con el aspecto de ética, que tiene que ver con el aspecto de conflicto que surge, y él arranca la oportunidad de quedarse en el trabajo durante 4 años largos de un proceso de formación, de enseñanza. Señora Crisma, Crisma está llegando a Corsau, después de arrancar tu reformación, tu documento, y el primer step en Corsau. ¿Cuándo está? Yo no puedo aceptar. ¿Sí? Yo no puedo aceptar, para que sobra, me estaba muriendo. ¡Oh! Yo no puedo aceptar cómo duro. Me lo habéis muerto blanco, pero también me gusta blanco. Pero, ahora es que hay otro cosa moderna, pero también me lo habéis blanco. Entonces, me busqué a la cárcel, cuando llegas a Corea, no hay más de mano. Yo no sé, no sé quién although no, sí. No he cambiado el bote con la Corsau. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 y el señor en grito, nada, negrita. Bueno, la tata dice que la negrita donde está. Entonces, no le dice, pero papá, ¿cómo va por eso ahora que se te va? A mí me gusta usar el perfume. Entonces, no te piensa que ahora que yo tengo la puerta, yo lo digo el perfume y yo lo hago con el té. Entonces, no le dice, ¿qué para dónde vas a ir? Y yo le digo, ¿qué para dónde vas a ir? Y yo le digo, ¿qué para qué vas a ir? Y yo le digo, ¿qué para dónde vas a ir? Entonces, vas a ir a $100. Si vas a ir a ir, ahora que me viene, que me llega, como me puse a ir a llegar. Entonces, me viene, fuera de Puerto Rico, si nunca me puse a ir, Kiko estaba a ir para Kiko. Si. 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 pero a mí sí, a mí sí es balsamadora. Me dico, no sé, que vos sabés Kiko, ahora en la punta, y me dices, ¿cuál es la punta? No está colonia, a mí sí está en la colonia. Pero a través de tiempo, me dice, mi me está quedando pensando, ¿Kiko portaba a ti? Entonces, me dice, él lo que comí está cimienta. Llegué, me aprecio, me aprecio. Me aprecio, me aprecio. Quiero decir, me vine, Germán, todo el día estaba aquí. Todo el día estaba aquí. Todo lo que, entonces, yo pico, que es hombre que estaba aquí papi, estaba en la cama con mi tata. Yo pico, y de repente fue nada, y estaba en la punta. Me dice, pero bueno, está bueno, yo di conto. ¿No sé cómo? Quiero decir, me ponen a Verge Lake, y dos gentes ahí, que está en la cama con mi tata, y ahora no está en la cama con mi tata, porque yo tengo que escuchar. Claro. ¿De cómo tengo que escuchar? Si vos escuchas, vos sigues pensando. Pero si yo tengo que escuchar, vos sigues pensando. Pero si yo tengo que escuchar, vos sigues pensando. Exactamente. Exactamente. Entonces Germán, vos sabés que esta interesante de una vida humana, que vos te atende, que vos te escuchas. Dicó. Ahora vos visame cosas, y cosas cuando llegas se acabó, y no está por nada, él llegas se acabó. Él llegas se acabó, pasó a mí y ti me estérdice. Entonces, ahora me visé en la escena, y no te pensé, si a mí no estaba te escucha, lo minó por contar un chiste. Lo minó te sintaban de vos ahora aquí. Sí, sí, sí. Pasó una mascucha, grande, joven, preto, blanco. Pasó una buena idea, mira, con trabos cosas, o visabos cosas. No me mentes, cuando te capté. Ahora vos vas a ir a dormir, a favor, y cuando también me mentes, pero también comienzas pensé. Bueno, te pensé, pero quieto, quieto, tiene toda la historia. Si nos quesas, con él a comienzas, nos me senté toda la historia con la contas. Pasó cada capítulo con la narrativa, cuando nos van a otro, para nos llegan al punto aquí. Crisma, así te sumes, rechaza, ahora que le llega, pero se trata de morir. Sí. Con Crisma, ajá, sí, para bullery, rechazo y, y lanza el edificio. Sí. Sí. Así, 3 hombres, dos hombres, que van a ir a la cabana, uno de más grande, con otro, y en el delante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para que otro te dice el papá que mué 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 herman y dice mi cana hayena ma cana pasa camina ma bai camina nanta para cuando me llega con mi dedo en su cara me díkone si abo tabate unico hombre na corso lo mabula na chute mata mi culpa anto e otro díkone dreci dreci para sobra bontati nada de tapapia bontati nada de tabisa anto sempre la nozcaba di era nozcaba bebo un cos na e un logato in sé que van si orla bim díkone comi dal bombo aftano pabossar pabostobita para que loco coene no me eslade coni bota miraki bota busca pa sombra en vez de boa anha cota bonita e xonta así bota papá coi marroso que xon abuel me taquere e boss acore e inan me acomi saia menos crítica e ma pasa ropicos bom ma pasa ropicos menos bom na porto rico pero na corso ma pasa malísimo de mi comienzo o fianza na porto rico herman mi me sera paga 60 dólar pa luna mas aqui mi tabata asi ken kutaba tabaita ting meneri school kutabai hende nang kono si kutabai cumpra cosa si mitin 100 dólar mita mande si mitin 200 dólar mita mande si mitin 300 dólar nunca nunca mi te llama dios dan kipa tour e bondad que las ipame mita manda e dólar na nandami sami pero to 60 dólar na nandami sami pero to 60 dólar na nandami sami senora mande antonami papel mi apaga mi placa com a fia sin nyunca e doño nanta conocemi ora mi bim pero mi bim sen eicu crisma a fia taba taba kiko pa sobra mita ting e co mi wak mi me sera buscan un guai morto pero pa iniciar el lugar asi si pa pa mi para comisar a mover no pa so mita ten 60 mil florin pero e no a llega pa so gota ropicos batingu cumpra antocrisma a paga fianza completo ma paga fianza completo que si gane 10 saia e i no e la ma ropi pro me pa so ma ora comi taba ta trajando pa sobra otro cosa comi que bisabu ta co ora com a comisar herman niyun banco na corsou niyun banco que ora comi bai nanta toma e documento nai 8 cien florin vatingu paga pa nan saca ture papel nai kuture konei cosa sin aqui bota canabé iba banco nanta toma na nandami nandami nabek tampouco mi ta queda llama pidi 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 mi arranha 3 milion gyal conkagiливa cusmami nandami nai hu educación kifRojtio Mami oram nuen de denha 10 aia nai no quer ayudame un día mu Goti history d ca sa kuy eno por más mi mias estaba y busca derecho me meto un fondo, me meto en buscar el derecho que me puedo, me voy a Bahama, me voy a Bahama ¿cuánto te costa para traer los hogares? Ahora lo buscamos, me dijo, me pido un montante con una cera, con mi por atrás, compro tu recono también, pero tengo idea, cualquier cosa si me piensan, pero, Germán, nada no es imposible en el mundo, nada no es imposible, porque ahora es buena, me pido, me pido un montón de cosas, me pido un poco de rabia, todo lo que voy a hacer de momento, me voy a hacer, todo lo que voy a hacer de momento, tengo que hacer de momento así, me voy a Bahama y me dicen, ok, está bueno, me voy a Bahama, con 408 mil, Bahama, en la vida, donde yo quiero que en la moda, si me pido un contratista me iba a Bahama, pero te decía yo que hay algo que es como un sumerario, de propaganda, y todo eso, conmigo creo que hay algo así, te está teniendo, estamos acá. Herman, ahora no comenzó a traer el hogar aquí con la báxia y vloer que a mí no está sentado aquí, había el señor Lottmann. El señor Lottmann no miró a mí nunca. Él estaba aquí en la crisma. Él estaba aquí con sus casas, sus dos, y una en el museo aquí delante. Él estaba en el carácter. Él estaba en el barco, en la clínica. ¿Quién estaba en la clínica aquí, en el barco? El barco dijo, un buen loco báxi sin 100. Él estaba en el barco. Él estaba en el mundo, entonces las inmediatas le cambió a mí. Él estaba en el barco, le daba en el barco, Él estaba en el barco, él lo enseñó a un barco de la forma. Él estaba en el barco, y el barco fue en el barco. Él le echaba en el barco de la cintura del hogar de la otra banda, fue en el barco, Dime, no te quiero que te crees mi amiga Ah, me siento, te quiero que te crees mi amiga No te llamo loco Joan va a ir para él Que el teléfono me llamó Germán, me dijo Joan Digo, no te llamo a mi Si no te vas a ir a mi, no te vas a ir a mi Yo no te vas a ir a mi Joan dijo, no te vas a ir a la placa No te vas a ir a la placa No te vas a ir a mi chef No te vas a ir Ahora que el hombre miraba Buen día señora Dije, Buen día señor Cuando se v scan de arriba Me disse Verres Una cosa Si meractioní a mi Eso mí me tiene carácter No te vas a ir a arrepentir Este es el señor Esta papá y tu me Weber El trabajo está de pagar Cristóbal, apagate de ti De todo tal Cuarenta años de trabajo ру nos concluimos la entrevista, después con otra vez atrás, 2024, Kiko, Kiko, y 40 años tanificados para que nos ponga. Me está satisfecho con mi mes, ahora que no está manera de comenzar, un par de años pasado, ahora que tengo, yo pico extraño que está sucediendo, pero no estaba en mi cabeza con la mano, después me relogaba a la derecha, no me debía, no estaba en mi casa, no estaba de respetar mi te día me murí, ¿qué cosas sucedieron de mí? pero no tengo ni... y tú me mostran el mundo, no corso, me mostran el mundo como una mujer, solo para sobrevivir, me buscaron los dedos para ayudarme, me fui con el dinero que era sin pagar, no dinero también estaban mi nombre, lo único que no puedo ver eso es mi lengua y yo era mi lengua que sí pasó para mi notas top un cosí me quepa danza con crisma a vender galinha con huevo na maúma bien marchena bien vender aguacate con mango con tu cos ya, anto awe mita cinta riba e trono, pasó matra duro pe ni venen también mi nombre, si venen me sabe un día crisma de benan trece na mamí pasó para no por, anto e cos e lo que mi quiera logra anto comi no a logra ta cu e mué yudicor sota mira e jemple anto siña e jemple cu amí por adunanam y casualmente e seita e emotivo cu nos tim e entrevista aqui pa nos transmitir e mensaje pa nos empoderan os televidentes nan tanto gende hambre como gende mué cu e lucha e carácter cu adunan señora crisma éxito cuela cosecha cu su negocio e ta a base de nos determinación e ture enseñanza lan aqui señora crisma me quede aprovechar aunque no está un tiquitrempan pasó tan la luna de septiembre nos va a ir conmemorar 40 años pero por favor aquí me quede deseado y felicitado para todo lo que señora crisma acuerda tu recomienda largo y duro y duro y duro y duro y duro para eso y duro el tiempo antes de acerter estén hasta que no se acuerdan la juventud pero la juventud nos hablamos y nos hablamos todo el tiempo pero también que vuelve a pedir que no pide limos nacional como mujer ser mujer busca trabajo botra no cana pide pasó bonota hay e gobiana quien tiene paso mes corta pedo na abu lanta bom mes busca trabajo quita poco boja ya para otra cual que trabajo basta no está corta costa de gente así botra bom antolobos intivo orgulloso de bombas y vapor crece pero si vos no escucha y si vos no tende jamás no puede llegar de forma que no se concluyó nuestro programa llave agradecido con señora prisma enrique escoa recibimos aquí en azul gana señorial y contento de por atender una historia ejemplar y invitado también para nuestro próximo programa para nos topa y isa otro bono chico asado